El doctor Juan Pablo Gallego con nosotros también, que vamos a seguir hablando con él. Nos va a explicar algunos detalles respecto de, no de la investigación solamente, sino del trazo que está haciendo la jueza federal, la justicia y además los fiscales en este caso. Nos vamos allá a Corrientes otra vez, nos vamos con Alejandro Pueblas. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Javi, ¿cómo te va? Buenos días. A la espera de nuevos allanamientos en el día de hoy, que seguramente haya el 9 de julio. Saber qué dijo Ramírez, que todavía no se sabe hasta que declare Pérez y Caillaba, porque hay un nexo en la declaración indagatoria de Ramírez con Pérez y Caillaba. Por eso estamos en la puerta de la casa del ex-navío y de esta ex-política aquí en la intendencia de 9 de julio, la cual la despidieron de su cargo, la apartaron de su cargo, que se encuentra con la faja de seguridad. ¿Por qué vinimos hasta acá primero? Por los audios que se escuchaban donde ellos decían a Maciel que le iban a plantar pruebas. Pero Maciel fue nombrado en la declaración de Benítez. Fue nombrado también Codazzi en la declaración de Benítez. Benítez dijo que le hicieron firmar un papel en blanco. Dijo que le pegaron en el calabozo de la comisaría. Que se desmayó. Que lo atendieron en el hospital y que se despertó cuando el oficial Noguera le dio agua. Bueno, todas esas cosas Maciel también va a tener que explicar cuando sea presencial. Su indagatoria frente a la fiscal. Ahora a la espera de un nuevo detenido que pueda haber en el día de hoy. Estamos rondando 9 de julio para saber exactamente quién es y están buscando a Codazzi. Ahora sí, creería, por lo que tengo información, que dieron lugar al pedido del doctor Fernando Burlando en esta detención de Codazzi al ser nombrado en dos declaraciones y una relación estrecha con Maciel antes de todo esto y que rondaba 9 de julio antes que desaparezca el hogar. Ahora, esa persona que están buscando y que puede quedar detenido, ¿qué sería? ¿Alguien de la familia, de Lohan, alguien de la amistad de Maciel, por ejemplo, ex policía o policía? ¿O más vinculado a Benítez, Ramírez y compañía? Relacionado con Ramírez Benítez y el comisario Maciel. Ajá. En una de las declaraciones y podría ser policía. Es lo que te puedo dar hasta ahora, es lo que tenemos hasta ahora, pero puede ser detenida en minutos nada más, por eso estamos atentos a donde se pueda realizar esta nueva detención. ¿Qué crees respecto de la declaración que se conoció de Benítez? ¿Qué sacas en limpio? Que en muchas partes cuenta lo mismo que el padre de Lohan, que en otras partes cuenta lo mismo que la Udelina y que en otras me hizo dudar, diciéndolo del papel del firmado en blanco, cómo fueron las asociaciones de algunos hechos, de lo que teníamos en la declaración de la Udelina, pero todos los cañones de la Udelina y de Benítez apuntan a Ramírez. Sí, tal cual. Apuntan a un Ramírez que habría cargado a Lohan, lo habría llevado a la tapera y de ahí lo habrían llevado en la camioneta. Bueno, por eso nos hizo, no se dio a luz la declaración de Ramírez. La Udelina y Benítez se despegan de Ramírez y de Michapi y los ponen en el centro de escena. Los primeros detenidos por abandono de persona, que era la primera causa, hoy están en el ojo de la tormenta. Hanson va a tener que tener un trabajo, pero extenso, para tratar de levantar la figura de Ramírez. Ahora, en el caso de Benítez, era el más apuntado de todos. ¿Vos crees que sale del eje o al revés? No, ahora sale de lo que es la sustracción de Lohan. Benítez, en las dos declaraciones indagatorias que hubo, sale de, le hizo up a Lohan, cruza en diagonal el campo y se lo da a Caillaba Pérez. Más dándose a conocer la declaración. O sea, teniendo ahora nosotros la declaración de Ramírez y no la de Benítez, es porque la fiscal encuentra un nexo, un nexo totalmente congruente entre Ramírez y Caillaba Pérez. Por eso va a dar a conocer esa declaración después que termine Caillaba Pérez. Porque en la declaración de Ramírez, ahí sí es nombrado Caillaba Pérez cumpliendo un rol de algo en esta desaparición. Ahora, Ale, ¿cómo estás? Quería preguntarte, para ponernos en tiempo y espacio dentro de esta suposición. Benítez sustrae a Lohan. Pérez y Caillaba se despiden para ir a ver el partido de River. ¿Llegan a cruzarse con Benítez o la suposición es que Benítez deja a Lohan en un lugar solo y después lo buscan ellos? No, por eso lo explicaba recién. Ahora cambia la situación en lo que tenemos ahora. Benítez simplemente acompaña a Ramírez a ese lugar. Ramírez recibe un llamado de unos 15 minutos. En ese momento, por arte de margia, se pierde Lohan. Benítez dice que vuelve y se cruza con José. Recién en vivo José me dijo que en ese momento se cruza con Benítez. Por eso digo que algo puede haber. La Udelina dice también que lo ve venir a Benítez y que se cruza con José. Queda solo Ramírez en el naranjal. Entonces entra en escena ahora que Ramírez es quien en ese momento tenía a Lohan. Cruza corriendo y va hasta la tapera y ahí se los da a Caillaba Pérez. Y sin todavía no conocer el relato de Ramírez, podríamos llegar a suponer que está nombrando a Caillaba Pérez en ese relato Ramírez. Esperá que le quiero preguntar al doctor Gallego, Juan Pablo Gallego, que está con nosotros. ¿Por qué ninguno de los abogados pide la descarcelación, la libertad, en definitiva? Dicen todos, no, quiero esperar, quiero esperar, quiero esperar. Porque hasta completar esta ronda, de ninguna manera se la van a dar, entonces va a ser una pérdida de tiempo. Pero creo que es central lo que trae Ale y me parece que hoy es el día clave. Me parece Pérez y Caillaba y ya la jueza comienza el día con un error no forzado. Tomando a distancia, tomando por Zoom a una persona brillante como es este capitán de navío, experto en contraintiligencia, que todo indica, pues ya estamos viendo si fue Ramírez, si fue Benítez, pero todo indica que la persona, lo único que nos importa creo que a todos y a la justicia debería importarle, es encontrar a Loa, o esclarecer el caso. Hoy tiene el partido de su vida, empezó mal, error no forzado, toma por Zoom. Ojalá que aún así, porque con la presión que hay, así como un imputado se puede negar a declarar, creo que va a tener un costo para Pérez y Caillaba negarse a declarar. Entonces alguna explicación van a dar. Yo los tengo frente a frente en mi escritorio, por eso hoy era el partido de su vida, ojalá que la jueza pueda revertir o esté a tiempo de ir a Salta a tomarles mano a mano. Alejandro, ¿cuánta casa con faja de clausura? Sí, no para, es la casa de Pérez y Caillaba, que nosotros dos días las encontramos sin la faja, pero ahora sí obviamente por la justicia federal, que es lo que dice en la inscripción, está el acta y una perimetral también a la estructura, lo que se dice de 100 metros, que bueno, no se está cumpliendo porque ha quedado una sola consigna, y no han hecho un vallado, no han hecho ninguna faja de seguridad, se puede llegar hasta el lado. Sí, mientras nadie haga nada está bien, nadie está infligiendo nada. Pero vos creés que en esa casa, a ver, vamos a repasar un poquito, a rebobinar, vos creés que llevaron a LOAN, si fueron ellos a esta casa, yo creo que no, no se iban a arriesgar demasiado, ¿no? Yo creo que sí, creo que los llevaron acá, mirá, vení. A ver. Por lo que cuentan los vecinos. ¿Con la camioneta? Porque en la camioneta, les voy a mostrar dónde estaba estacionado el carrojo, mirá, síganme que les había mostrado dónde estaba estacionado el carrojo, por eso nosotros creemos que en este lugar fue donde, cuando está ahora en la camioneta de gendarmería, y de espalda, allá en el fondo, estaba estacionado el carrojo, y esta camioneta blanca cuando viene del campo, está un rato detenida en este lugar, con la trompa, exactamente como está ahora esta camioneta, y el carrojo también con la trompa mirando para acá. O sea, si hubiésemos estado ahí abajo, si hubiésemos estado ahí, puede ser muy factible que se haya pasado, si es que todo esto sucedió, de la camioneta al carrojo, un bulto, o loan, o lo que fuese, a la parte trasera o a la parte del baúl, que son los dos lugares donde los perros dan positivo, en la caja de la camioneta y también en el baúl del carrojo. Sí, porque, a ver, tal vez, bueno, siguiendo tu percepción, salvo que ellos ya se han querido tener la coartada, fuimos a casa a ver el partido, y llegaron, y ¿había o no había energía eléctrica al final, Alejandro? ¿Se comprobó eso? Algunos vecinos no lo pueden terminar de comprobar, pero sí que hubo un corte de luz ese día, por un cortocircuito en uno de los transformadores. Ajá, es decir, que tenían la coartada. Fuimos a esta casa, vimos que no había luz, y después nos fuimos del lugar. ¿Hacia dónde fueron después? Sí, ahora, ellos vienen acá pensando que había luz. Sí. Porque, presten atención en esto, porque en realidad la hora que vuelven a buscar a Loan, es como si hubiese terminado el partido. ¿Está bien? Entonces, ellos vienen acá a decir que ven el partido. Cuando termina el partido, pueden decir, volvemos a ver a Loan. Sí, ayudarle a la boca. Volvemos allá a verlo. ¿Y entonces? ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Pasó algo? ¿No se escuchás? ¿Alejandro? No. Se cortó, me parece la señal, ¿no? Se le cortó el retorno. Sí, ahora se escucha audio, como un audio de fondo. Está el audio abierto, pero ahora le vamos a dar este tiempo, ¿no? Es parte de lo que decía Gallego, sí, es verdad. La jueza... Yo quiero tener esperanza en la jueza, ¿no? El tratamiento que está dando. Además, la jueza, digamos, tiene el apoyo también en este caso de la Policía Federal, la Ministra de Seguridad que ha estado con ella y que además se conocen. La conocen ya de hace algún tiempo, por lo que sé. Cuando Patricia Bullrich fue Ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, no sé si serán amigas, conocidas o algo por el estilo, pero sé que tenía algún conocimiento de otros hechos, ¿no? Sí, pero por momentos se han dilapidado esos mismos recursos. Por eso digo, ojalá que hoy, ojalá que me equivoque hoy, en vez de hundirse el Titanic, vayamos hacia adelante, pero con semejantes recursos. Soy yo el juez federal que dirige, porque no me sirve que las fuerzas federales hagan pozo por su cuenta. Entonces, esto es lo que también falta. Y dónde están hoy estas fuerzas, cada vez que surge un nuevo cuento de Laudelina, van para acá, van para allá. Hoy tiene el partido de su vida, me parece la jueza. Ojalá que hoy se aclare. ¿Me permitís preguntarle algo al doctor Gallego? De todos estos protagonistas o participantes, no sé cómo llamarlos, de esta historia en la desaparición de LOAN, y acá incluyo a la justicia, a funcionarios, a los detenidos, ¿ves que hay alguien o algunas personas que se den cuenta que hay un niño que no está hace 35 días y que un día más es un día menos para el bienestar de él? No veo desesperación en nadie. En ninguno de los que vi sentado en la mesa, desde el día cero, a todos los que intervieron, no veo desesperación en nadie. Y todo esto de culpar al otro, sembrar nuevas pruebas, acusar a la política, acusar a la no política, no veo... La verdad que hacía pobre LOAN en esa mesa, porque había otra mesa con niñitos, con otros niñitos, y ¿por qué no estaba con los niños? Porque lo querían mucho en esa mesa, no se está demostrando, ¿no? Y me parece que del lado de la justicia hay poca desesperación, y poco apuro, poca urgencia en realmente buscarlo. Y como decís vos, Clara, acá cada día se pierde. Para mí... Doctor, su papá decía que si bien había otros niñitos, LOAN era desconfiado. Yo creo que acá no escuchamos el instinto de este chiquito, que decidió sentarse al lado de su padre, y en las fotos vemos justificándolo como que el padre le estaba cortando la comida, pero no se sentía a gusto en ese lugar. Sí, yo soy desconfiado como LOAN y desconfío de toda la mesa. Sí, sí. Sí, me había cortado el retorno. Lo que le decía de este lugar. Y además de eso, hay movimientos sospechosos después de eso. Hay un movimiento sospechoso de Carrojo, que hay solo anotada una entrada al hospital, ¿sí? Sí. 2309. La cual. Y la enfermera dice que había llegado Caillaba sola. Y le dio estación de auto por acá, no sé, no lo vi. Un vecino me dice, estuvo el Carrojo estacionado acá a la tarde. Listo. Esa es la que ve y me quedaron esas dudas. Después me puse a averiguar. En las cámaras de seguridad de la camioneta llega a la noche, alguien manejándola, no podemos decir que es Pérez, pero sí que alguien la conducía, y la lleva a Caillaba al hospital, nerviosa, toda colorada, con una crisis de tos y demás. Nadie nombra, nadie nombra que tenga tos en ningún momento Caillaba en todo lo que es la reunión. Además de eso, además de eso, ¿por qué fue el Carrojo horas antes al hospital y no está anotado en ningún lugar? Fue, entró Caillaba, alguien la cubrió justo cuando no había luz. Bueno, son líneas de investigación que tiene la justicia para saber qué es lo que está sucediendo en toda esa parte. Por favor, el retorno, lo que pasa en toda esa parte. Entonces, recorriendo eso, Javi, empezando a entender todas esas situaciones, y teniendo ahora las testimoniales también, y teniendo las indagatorias, uno va armando un rompecabezas. Ahora, en ese rompecabezas, siguen mintiendo en situaciones las cuales ya están confirmadas, en horarios, en situaciones, y hay algo que hay que tener principal atención, y se lo volví a preguntar a José esta mañana. Bueno, Camila me dijo ayer que había una conservadora, una conservadora como esas de camping, grandota detrás de Catalina, que la había traído Pérez y Caillaba. José me dijo ayer, y me volvió a repetir hoy al aire, que él nunca vio una conservadora. Macarena dice que vio una conservadora. La fiscal, en la sucesión de los hechos, dice que había una conservadora. Bueno, hay que empezar a analizar qué conservadora, qué hacía ahí, qué tenía esa conservadora. Porque José dijo, trajeron las bebidas de bajo el brazo. Pérez vino con su vinito, vino caminando. Ayer le pregunté a Camila y me dice, sí, había una conservadora grande y de este tamaño, más o menos. O sea, me marcó incluso el tamaño. Bueno, la fiscal está detrás de eso. ¿Qué había ahí? ¿Qué trajeron? ¿Qué llevaron? ¿Qué pasó con esa conservadora? ¿Y qué crees que pueden haberlo llevado adentro de la conservadora, al nene? O traer algo en esa conservadora que no sabemos qué. No sabemos para qué llevaron esa conservadora. Y en otra declaración, la misma Camila me dice que había una conservadora más chica que en un momento la abuela quería destapar el vino, que no tenía el destapador de vino, y que Pérez de esa conservadora más chica, que estaba entre Pérez y Caillaba, en esa conservadora más chica, saca un destapador. Eso lo dijo ayer Camila en vivo. Yo me acuerdo, Alejandro, ¿te acordás que cuando surgió ese chat de la Odelina invitando a quién era? Era a Caillaba, ¿no? A Caillaba. A Pérez Caillaba. Traiga bebidas. ¿Te acordás que le decían, qué llevamos? Y le dice, tragan lo que vayan a tomar. Y ella le contesta, y una petaca. Y esa petaca era, teóricamente, para la abuela, que le gustaba tomar también, parece. Digo, viste que por ahí hasta son mensajes, ¿no? Son, o sea, lo van a saber solo ellos, personas que en un momento dicen que no se conocen, cuando se conocen. O sea, situaciones que uno va rondando y después va desconfiando de prácticamente todo, porque la primera instancia, ¿no? A la señora no la conocía, nunca hablé. Nos saludamos como vecinos, pasaba y decía, hola, vecina, ¿cómo va? Y después, hola, reina, ¿cómo te va? Trae la petaca, trae alcohol. Bueno, hay situaciones que uno después, por eso te decía, el relato no coindice muchas veces con las acciones. Sí, sí, es verdad. Hay que terminar de leer el relato de Benítez respecto a Mijapi, y el relato de Benítez respecto a Mijapi Ramírez. Y también es muy raro la relación que dice que tenían, y después lo ves como hermanos prácticamente, en ese almuerzo. Está igual. Que van los dos juntos al naranjal, que ellos deciden ir. Bueno, incluso el mismo padre de Lohan cuenta la cercanía que había entre ellos. Y acá se desconocen. Ahora, Benítez los desconocen, Ramírez. Sí. Bueno, Alejandro, te seguimos toda la tarde con la información y hoy vas a tener otro día agitado, así que te dejamos descansar un ratito de esta cobertura. Abrazo grande, ¿eh? Dale, Javier. Perdón.